¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por dejarnos entrar un día más en vuestras casas para narraros un partido, un espectáculo de fútbol. Soy la ama y el que me va a ayudar a comentar, no es un becario cualquiera, es González. Los partidos de Liga siempre son interesantes, a ver qué nos depara este. Disfrutaremos con el Tigre, que se enfrenta al Independiente. Ya hay ganas de que esto empiece, así que vamos allá con el fútbol. Ya tengo yo ganas de ver qué hace hoy esta bestia después de haber destrozado la portería en el último encuentro. Cuando pillas la ola, que no te baje nadie. Es el pitch. El chichi particular de su equipo y por tanto el ojito derecho del míster. Lo veo también ahora mismo que me parece insustituible. Ha decidido que se sobra y se basta el solito. El portero detiene el valor. Con qué clase están jugando. Tienen los movimientos ensayados y no los pierden. Gran momento para recuperar. Progresa sin miedo. Las ponen en profundidad. Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida. Ha salvado a su equipo con esa recuperación. Atalini. Tiene apoyo. El esférico a la zona de gol. Se queda en nada. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Romero. Nadie consigue pararlo. La saca el portero, pero queda muerta. Corta el pase y puede haber contraataque. Intenta el disparo. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. El cuero llega al área. Ha estado a punto de abrir la lata, pero la ha mandado fuera. Teníamos ganas de cantar el primero, pero el 0-0 se va a mantener unos minutos más. Matalini. Se está acercando con peligro. Baja la bola. Vamos a ver si consigue acabar la jugada. Ese sonido indica camino de vestuario. Estaban en tiempo de descanso. El árbitro acesora a su silbato y comienza la segunda parte. Balón dividido tras esa entrada. Se le va muy bien el defensa. Marconi. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Buena entrada. Consigue recuperar el balón. Excelente pasa el espacio. Pueden adelantar a su equipo. Ese tiro lo tenía todo, pero se ha ido fuera. Marconi. O la corta bobera, gol. ¡Qué peligro tiene! ¡Ay, mi madre! ¡Si no llega a estar el defensa! ¡Qué peligro tiene! ¡Ay, mi madre! ¡La jugada lleva peligro! Interpece el avance del jugador. Interpece el avance del jugador. Pase milimétrico al espacio. Ese pase al hueco puede hacer daño. ¡Nos vemos! ¡Horrible! ¡Nos vemos! ¡Horrible el pase que acaba de hacer! ¡Ojito con ese pase arqueado! Queda un poco el minuto Y este saque de esquina podría ponerlo por delante Corner bien sacado Y seguimos con el empate Mercedes para donde el meta Ha demostrado lo que vale Aquí está el cambio Yo lo veía venir La intenta sacar pero sigue el peligro Golpea la pelota en el rival Uy, uy, uy Se va muy desviado Se le fue por arriba Cinco minutos para el descuento Tiene la victoria entre ceja y ceja Y ese ataque puede ser decisivo Pueden adelantar a su equipo La ha tenido y la ha fallado Con lo poco que queda No sé si el marcador se va a volver a mover Madre mía Seguro que no duerme pensando en esta ocasión fallada ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Pues desde aquí veo 12 minutos No es mucho tiempo, la verdad Pero es suficiente, sin duda, para meter un gol Gracias, Antoñito Nadie se lleva la victoria tras los 90 minutos No, na, supongo, no